Hacemos contacto con José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. ¿Qué van a hacer los fabricantes de estos productos y los comerciantes que tú representas? Porque ya Oaxaca materializó esto en una ley que fue aprobada por el Congreso, y ahí viene Tabasco, ya anunció el gobernador de ese estado que también va a mandar una iniciativa similar en la próxima semana. Bueno, la mayor preocupación es que nosotros hemos hablado de la necesidad de una política integral de salud que no esté basada únicamente en la prohibición del consumo de ciertos artículos, en donde se debería de contemplar mayor información sobre los alimentos nutritivos, sobre los hábitos de conducta, sobre la activación física, y donde todos deberían estar trabajando en eso, desde los hogares hasta las escuelas. Creemos que es una medida que, por decirlo menos, es inoportuna. En un momento en el que estamos en medio de la pandemia, de la peor de las crisis económicas que hemos tenido con una bajada del Producto Interno Bruto, como no se había visto en toda la historia desde que se mide este indicador, y que ante la necesidad de la reactivación económica y la recuperación de las empresas, esto le va a afectar a los más vulnerables en la cadena de los empresarios, que son las pequeñas tiendas tabarrotes, que en el caso del Estado de Oaxaca son alrededor de 58 mil, que sumado a fondas, taquerías y negocios que venden este tipo de alimentos llega a cerca de 70 mil, y de estos dependen los empleos de más de 200 mil personas. Y estos productos hoy constituyen alrededor del 50% de las ventas de estos establecimientos pequeños, que son muchos de ellos de autoempleo, negocios familiares, y en el mayor de los casos con uno, dos o tres empleados. Esa es la preocupación. Creemos que esto debió de haberse establecido unas mesas de diálogo en las que se pudiera acordar cómo se implementaría. Estamos a un par de meses de que entre en vigor la NOM 0051, la que acá hiciste referencia, en la que va a tener una advertencia de todo lo que son los artículos embotellados o preenvasados, con octágonos negros que van a decir cuando tienen un exceso de calorías o de productos de azúcar y sodio, y pues con eso la gente podría estar informada y podrían hacerse campañas al respecto buscando una alimentación sana y mejores hábitos. Eso es lo que pensamos que nadie dejaría de aplaudir medidas que impulsen la buena nutrición, especialmente cuando se trata de los niños de nuestro país, pero se pueden hacer las dos cosas, hacerlas gradualmente y hacerlas con mayor información y haciéndolos en consenso con la sociedad civil al que representan los diputados. Oye, José Manuel, dices que más de 78 mil comercios se van a ver afectados y alrededor de 200 mil fuentes de trabajo, ¿verdad? Sí. No, 70 mil empresas, 58 mil son las tiendas, 12 mil entre fondos, taquerías y pequeños restaurantes. ¿No se consensuó con el sector privado, dado el impacto económico y el término de generación de empleo conlleva esta medida? No, incluso con Canaco Servitú tiene cinco cámaras en el estado de Oaxaca. Hablaron con los diputados de manera infructuosa, no se hicieron mesas de diálogo y no participó la sociedad civil ni los productores, porque esto afecta desde toda la cadena agroalimenticia. Estamos hablando de que estos productos que le están denominando chatarra, pues finalmente también tienen componentes agropecuarios, tanto de agrícolas como lácteos, porque también entran en esta clasificación los yogurts. Y bueno, el caso más representativo para el caso de, hablando de Oaxaca, es que ni el chocolate oaxaqueño van a poder comer los menores de 18 años, y como tampoco van a poderse comer las playudas si nos vamos a los valores nutrimentales y el número de calorías que tenga cada alimento. O sea, creemos que no es la forma, estamos de acuerdo en el qué, pero no en el cómo. O sea, creemos que se debe de hacer en consenso y se debe de buscar políticas integrales que buscan el beneficio y la salud de la población, y no medidas parciales que afecten al empleo, que afecten a la productividad y que afecten a la economía de estados, como el caso de Oaxaca, y que esto aparentemente podría tener un efecto de contagio con los congresos de otros estados. Dime una cosa, José Manuel, ¿ya se empezaron a mover en el caso de Tabasco? Bueno, pues apenas ayer supimos de la intención que tendría en ese sentido. Las cámaras de comercio ya están buscando reunirse con los diputados del estado. Esperemos que sí se puedan establecer estas mesas de diálogo, que se pueda hacer, y que incluso si las medidas finalmente fueran en esa dirección, aunque haya una gradualidad que permitiera que tanto los productores como las tiendas pudieran hacer un cambio, una sustitución en el tipo de productos que hoy venden por los que pudieran ser aceptables dentro de esta nueva regulación. En el caso de Oaxaca, ¿ya no hay manera de revertir esta ley? ¿Es ya una ley promulgada? Pues ya se dictaminó, pero no ha sido publicada, o sea, aún no está en vigor. ¿Y hay manera de revertirla o de convertirla? Pues no sé si de revertirla o de regularla o de aplazarla. Porque aquí también valdría la pena preguntar si se consultó a los padres de los niños, ¿no? Tampoco. Yo creo que esta es una decisión muy importante, ¿no? Bueno, es que este tipo de leyes que no tienen consenso, luego son difíciles de aplicar. No me puedo imaginar en una feria en el estado de Oaxaca, o sea, el control que tenía que tener para que un niño no tome un refresco, no coma un pan o cualquier alimento pre-envasado. Además de que esto alentaría la informalidad porque esto va dirigido a los refrescos embotellados, o sea, a los alimentos pre-envasados. De manera que el vendedor callejero, pues ese no va a estar sujeto a esta regulación. Como tampoco me imagino qué pasaría cuando en una, o sea, que cómo se controlaría que en una fiesta de niños o después de un juego de fútbol, o sea, un padre de familia, o sea, invitar a refrescos a los niños estaría cometiendo un delito. Sería un delincuente. Ya se acabarían los pasteles en los cumpleaños. A ese extremo se llega, o sea, tener que llegar con cartas firmadas, autorización de sus papás para poder asistir a un cumpleaños. Qué barbaridad. Bueno, esto es una consecuencia de la bandera, decía yo, que enarbola la administración de la Cuarta Transformación que tiene su expresión máxima en este etiquetado frontal y la norma 051 que va a entrar, entiendo que en vigor ya formalmente. El primero de octubre. El primero, el primero de octubre o el primero de diciembre? Porque hubo una prórroga. Lo que la prórroga de la que está hablando de esos 60 días que llevan al primero de diciembre es para que puedan coexistir en los anaqueles. Las, las, o sea, las, las que fueron elaboradas con anterioridad al primero de octubre. El primero de diciembre ya no puedes tener, aunque ningún producto que no tenga las etiquetas de octágonos negros. Aunque hayan sido producidos antes de esta fecha. Pues José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitor, como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias Darío, buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted no se vaya.